¡Hola Wows! ¿Qué tal estáis? Ya estamos en pleno verano y eso qué significa? Pues que os he preparado una lista con las 20 canciones imprescindibles que no pueden faltar en vuestra playlist para disfrutar en la playa, en la piscina, en el trabajo, paseando al perro... Los que estáis en invierno también, si estáis en el año chino, donde sea. Además, como todos los años sois vosotros los que vais a elegir cuál es la mejor canción de este verano y cómo lo vamos a hacer, pues votando aquí abajo en los comentarios poniendo hashtag WQP voto por y el nombre de la canción por la que votáis. Solo podéis votar por una misma canción por persona, pero podéis votar por todas las canciones que queráis. Eso sí, una canción por comentario. Y a finales de agosto yo voy a hacer un vídeo con las 10 finalistas y veremos cuál es la ganadora. Así que empezamos, estamos en WOW ¿Qué pasa? Y esto es... Comenzamos con el que desde hace meses está siendo el hit número uno en España y ahora también en Latinoamérica. Se trata de Lo Malo, de Aitana y Ana Guerra, dos exconcursantes de la última edición de Operación Triunfo. El tema No Tears Left to Cry de Ariana Grande ha recibido cuatro nominaciones a los V&M's incluyendo Mejor Vídeo del Año y como os conté hace un par de vídeos, también es la tercera canción en inglés más exitosa de la primera mitad del año. Calvin Harris ya es veterano en mis listas de canciones del verano y este año no podía faltar con One Kiss junto a Dua Lipa que ha recibido la nominación a Mejor Vídeo Dance en los VMAs. X es un tema para bailar súper rico este verano de la mano de Nicky Jam y J Balvin que además es la segunda canción más escuchada en YouTube de lo que llevamos de año. El mes pasado la banda australiana Five Seconds of Summer publicó su tercer álbum Young Blood siendo número uno en ventas y justamente el tema que da título al disco es el que más está sonando estos días. Demi Lovato le está cogiendo el gusto a colaborar con grupos de música electrónica y si el verano pasado arrasó con No Promises junto a Cheat Codes, este año se ha unido a Clint Bandit en el tema Solo. La canción número uno en estos momentos en México y gran parte de Latinoamérica es No Me Acuerdo de la reina de las telenovelas Thalía junto a la reina del reggaetón Nati Natasha. Los X One Direction siguen tratando de abrirse camino como solistas y Liam Payne ha decidido jugar sus cartas a los ritmos latinos que son lo de hoy y se ha unido a J Balvin en el tema en Spanglish familiar. Lo Malo de Aitana y Ana Guerra y ahora Ana Guerra ha estrenado su primer tema en solitario aunque bueno, colabora con Juan Magán, se trata de Ni la Hora y si os gustó Lo Malo, este también os va a encantar con un ritmo más españolete. Ya estamos en la mitad de la lista así que es el momento perfecto para que me regaléis un super like si os está gustando el vídeo, suscribiros a Lo que pasa y al final no olvidéis votar en los comentarios por vuestra canción favorita recordad que haré un vídeo con las 10 más votadas. Aunque Camila Cabello sigue imparable con Habana que ha recibido cuatro nominaciones a los VMAs incluyendo Mejor Canción y Vídeo del Año su apuesta para este verano es Sangría Wine junto a Pharrell Williams que en estos momentos se encuentra número uno en España y en los primeros lugares en Latinoamérica. El pasado diciembre los puertorriqueños Neo García, Darrell y Casper lanzaron el tema Te Boté pero fue gracias a una nueva versión de más de 7 minutos de duración que publicaron en abril junto a Bad Bunny, Nicky Jam y Osuna que han conseguido un éxito inimaginable y a día de hoy es la canción en español más escuchada mundialmente en el Top 200 de Spotify. Shakira, Maluma y el verano siempre van de la mano y si son los tres juntos pues ya ni te cuento así que han lanzado Clandestino, un tema ideal para hacernos disfrutar estos meses de calorcito. Ahora vamos a salirnos un poco del reggaetón y los ritmos bailables y vamos con una canción más tranquilita Girls Like You de Maroon 5 que ha sido una de las sorpresas de los últimos meses. Y siguiendo este rollo tranquilito también tenemos Back To You de Selena Gómez que nació para formar parte del soundtrack de la serie 13 Reasons Why y se está manteniendo en los primeros puestos de las listas de medio mundo. Jennifer López está viviendo su renacimiento gracias a haberse adaptado a los ritmos latinos del momento y en el caso del tema dinero ha dado en el clavo con la colaboración de Cardi B y DJ Khaled siendo nominado a dos premios en los BMAs. Y siguiendo esta misma línea se encuentra la mexicana Sofía Reyes que ha colaborado con Jason Derulo y De La Ghetto en el tema 1, 2, 3. Luis Fonsi fue el rey absoluto del verano pasado gracias a Despacito y del invierno con Échame la Culpa y su apuesta para este verano es el tema Calypso que no está teniendo el éxito esperado pero aún queda mucho verano por delante. El Mundial de Rusia 2018 ya terminó con la victoria de La France pero nos ha dejado la canción oficial Live It Up a cargo de un trío un tanto peculiar. Nicky Jam, la cantante Albano Kosovar, Erais Trezi y el actor y a veces también rapero Will Smith. Y vamos a terminar con la canción más nueva de la lista God Is A Woman de Ariana Grande, segundo single de su esperado nuevo álbum Sweet Nerd que se publicará el próximo 17 de agosto. Muchísimas gracias por vernos, compartidlo con todos vuestros amigos y nos vemos la próxima semana aquí en Wow, ¿qué pasa? Te ha quedado clavado, Elliot. Ya tengo sustituto para cuando me pongo enfermo. Adiós, wow. Adiós.